... ¿Cómo está Villano? No le gusta. Le estoy quitando las legañas. Y le gusta mucho que le quite las legañas. La verdad es que está bastante mejor. Sí que es verdad que cuando... ...que estaba... ...como ha llegado el verano y se llevaba súper bien con Fresno... ...estaba... ...eh... ...fuera con Fresno pasando la noche... ...y desde el martes pues ya lo estamos... ...dejando en un box por la noche... ...por si le vuelve a pasar lo mismo. Se vuelve a caer. Y como podéis ver se ha tumbado. ¿Vale? Mira. Está todo lleno de viruta. Se ha tumbado por la noche a descansar. ¿Vale? Pero no... ...no ha tenido ningún problema para levantarse... ...porque nosotros cuando lo hemos visto... ...pues estaba de pie. Y solo sabemos que se ha tumbado... ...porque está todo lleno de viruta... ...lo cual quiere decir que está muy bien. De todas maneras... ...estamos con antiinflamatorio... ...en los días. Mira, Fresno, como le está esperando ya. Ya, te tienes que tomar esto... ...si no, no te puedes ir contando. ¿Vale? Vale. No me voy a dejar la boca ahí. Ya, tío. ¡Uy! 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 Gracias por ver el video.